El próximo viernes 9 de diciembre se realizará la Gran Posada Navideña, donando sonrisas 2022 en la Quinta Santa Isabel en el municipio de Humán. El licenciado Freddy Ruz Guzmán habló de los detalles de este evento, que contará con la presencia de los Méndez del Pilón, Tanguito Junior y muchas sorpresas más. El evento iniciará a las 6 de la tarde. La entrada va a ser un producto de la canasta básica, una frijol, arroz, azúcar, papel sanitario o un juguete nuevo que posteriormente vamos a regalar a la gente que más lo necesita aquí en Humán y las comisarías. Pero aunado a la cartelera también tenemos al grupo musical de Dango Junior que también gracias por segundo año se suma a este proyecto familiar. También vamos a tener la compañía del mariachi Viva Mi Tierra, vamos a tener al valet folclórico Mayet Nitté del municipio de Humán, pero además vamos a tener muchas sorpresas. Vamos a contar con transporte. Va a ser un transporte gracias a la alianza de camioneros que nos va a apoyar con el transporte que va a salir de un costado de la iglesia San Francisco de Asís y el campo Solidaridad. Allá a un costado vamos a tener un transporte que va a tener el anuncio de transporte gratuito a la Quinta Santa Isabel. El transporte empezará a continuar, dará inicio a las 5.30 de la tarde del viernes 9 y culminará hasta que se vaya el último asistente. En esta ocasión se espera la asistencia de más de 3.000 personas. Noticias Teleplay Noticias Teleplay